¡Vamos a ver, una bomba al estilo de Polima! ¡Vaya! ¡Uno, dos, tres! ¡Es Carrito! ¡Es Carrito! ¡Es Federal! ¡Es Federal! ¡Es Federal de Camino! ¡Es Carrito! ¡Eche de la mano! ¡Eche de la mano! ¡Eche de la mano, mis fallasitos! ¡Eche de la mano! ¡Es el Carrito de Querétaro! ¡Es Federal de Camino! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Vaya, ventaña! ¡Vamos a los indenores! ¡Eche de la mano! ¡Eche de la mano! ¡Eche de la mano! ¡Eche de la mano! ¡Al paparrito!